Artículo 147 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 2. Los Estatutos de Autonomía deberán contener a. La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica b. La delimitación de su territorio c. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias d. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 3. Los Estatutos de Autonomía Gracias.